Muchos lugares del mundo se han visto nuevamente preocupados porque se ha presentado la segunda ola de contagios de COVID-19 y la posibilidad de que una nueva cepa del virus ingrese a los países. Esto ha generado que los gobiernos vuelvan a decretar cuarentena obligatoria y otras medidas que incluyen la suspensión de misas públicas. Ante este contexto, el padre Miguel Garrigós, sacerdote del Archidiócesis de Toledo en España, dio algunas recomendaciones a Asiprensa para vivir la celebración eucarística con el debido recogimiento y preparación. Primero aconsejó leer el Evangelio antes de ver la misa para preparar nuestros corazones. Como segundo punto, pidió enseñar las partes de la misa a los más pequeños en voz baja. Otro dato que recomendó es desconectarse de todo lo que distraiga. Asimismo señaló que es importante mantener las posturas que se adoptan en Eucaristía presencial, ya que esto ayuda a mantener viva la atención. Como otro dato, indicó que es entregar los sufrimientos y esperanzas a Dios en el ofertorio, vivir con fervor la consagración y si se puede, cerrar los ojos y arrodillarse. Finalmente, detalló que es importante recordar a todos los hermanos en el rezo del Padre Nuestro, pedir con fervor la oración de comunión espiritual y agradecer a Dios por poder asistir a misa desde casa.